Segovia Dukenverde Hola amigas y amigos de Segovia Dukenverde. En la GEA desde tu balcón ya hemos mirado en varias ocasiones hacia la sierra. Hoy volvemos a hacerlo para hablar del caloco. Si nos fijamos, el cerro del caloco en realidad son tres cerros. El caloco propiamente dicho, el caloco mediano y el caloquillo. Los tres destacan como tres colinas sobre la llanura que tienen alrededor. Esta geología se denomina Inselberg o monteísla, ya que destacan de la misma forma que lo hace una isla sobre el mar. Están compuestos por ortoneses y leuconeeses, rocas metamórficas resistentes, por lo que su origen se interpretó como que resistieron mejor a la erosión que las rocas graníficas de su entorno. Además, también se les denomina relieves residuales, ya que se interpreta que proceden como residuo montañoso de una montaña anterior a la sierra actual. Además, estos cerros Inselberg o monteísla a veces coinciden con fracturas o fallas, por lo que también se interpretan como bloques que se han elevado a favor de ellas. Tradicionalmente, se han asociado orígenes mágicos, místicos, incluso sagrados, a este tipo de relieves. Y normalmente se han utilizado para construir ermitas en el pasado. Es el caso del caloco, que tiene la ermita del Cristo del mismo nombre. Además, existe la tradición de que mirando al cerro del caloco se puede predecir el tiempo que va a hacer en el día. Y es que, si el cerro del Cristo tiene montera, llueve seguro que Dios no quiera. Seguir mandándonos fotos y os seguiremos contando historias en el proyecto La Gea desde tu balcón. Gracias. Gracias. Gracias.